¡Apulso! 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 Olvidándose de su aparente discapacidad, así es como este limpia parabrisas atacó con sus muletas a agentes de serenazgo de Jesús María. ¡Apulso! 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 A la agresión se sumaron otros informales, entre ellos esta mujer que sin importarle los menores presentes, incentiva los ataques que se habría iniciado luego que los agentes de serenazgo intentaran retirarlos de la zona. Inicialmente fueron cuatro personas que se estaban dedicando en ese momento a hacer música urbana, utilizando un parlante, y que justamente a consecuencia de ellos recibimos las quejas de nuestros vecinos. Pero, como podemos apreciar también, al notar la resistencia se unieron más, llegaron a ser más de ocho las personas que participaron en este ataque brutal a nuestros serenos. Se dedican a todo, por momentos limpia parabrisas, en otros momentos se dedican a hacer música urbana, y en algunos momentos también ofrecen algunos productos. Estos sujetos también utilizaron palos y otros objetos contundentes para agredir a los municipales, dejando a cuatro de ellos con contusiones en el cuerpo. El modus operandi de estos limpia parabrisas sería amenazar a los conductores para conseguir dinero. Es donde se reúnen diariamente en horas de la mañana, en horas de la tarde, y comienzan aprovechando la congestión vehicular a realizar sus actividades. Cuando no logran su objetivo, cambian de actitud y empiezan a agredir primero verbalmente, y después amenazan con hacer daño al vehículo, o agredir físicamente a los conductores. Es precisamente aquí, el cruce de las avenidas Punta del Este con Salaverri, que estos sujetos convirtieron en su centro de operaciones. Precisamente es en este lugar donde hace algunas horas se registró este enfrentamiento entre estos limpia parabrisas y también el personal de Serenajo, que hoy, observen ustedes, ya se ha colocado aquí en este lugar para evitar que estos sujetos regresen a la zona. Según señala el gerente de seguridad ciudadana, uno de los agresores fue detenido. Asegura también que estos limpia parabrisas habrían migrado de otros distritos, como cercado de Lima y Lince. Sin embargo, en un recorrido por la capital, logramos evidenciar que ahora los limpiadores de parabrisas y llantas vienen operando en avenidas importantes como Paseo de la República, Angamos, Aviación y la Avenida México. Y aunque algunos de estos informales buscan ganarse la vida, otro grupo continúa generando terror en la capital.